Soñar contigo Déjame imaginar un camino mío Déjame que me creas, que me vuelves loca Déjame que yo sea, que te quite la ropa Déjame que mis manos rocen las tuyas Déjame que te tome por la cintura Déjame que te fiegue aunque no vuelva Déjame que te deje tenerme en pena Si algún día diera por una manera De hacerse entre ellos Siempre yo vivía tu herida Como si fuera siempre esa herida ¡Qué bonito sería! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!